Yo creo que era por aquí Acer, distinto a su cultura de lo que lo hice. ¿Tú no te acuerdas de Acer, a memoria? Acer, como por la llosa, fue el primer muerto que nosotros enterramos aquí, Acer. Imagínate tú, como hemos abierto el mundo nosotros acá. Vea real, Acer. ¿Qué nosotros hacemos aquí en el cementerio que está ahora buscando que está ahora la mansión? Ahí adentro hay una cosa que ellos están buscando y nosotros tenemos que ir al primero. Lo que cosa es Acer, si lo único que había era una guitarra toda explotada y... Vamos a buscar y hacer eso. ¡Emea! ¡Emea! ¡Oderes cualqués! Ya, ya. Pero no voy a meter la mano y la guitarra esa ahí en el gusano, papá. Fíjate. ¡Emea, métela tú! Peste, mazupín. No sé, hay que tiene que hacerlo. ¡Cero ya! Mira lo que esa gente quiere, el sombrero de la yegua. Mira. ¿Y tú sabes por qué ellos quieren este sombrero? Porque mira lo que hice. Para amidecer, el Fidel no me fallece. Con la firma del señor. No, de a... ¿Se llama? Se llama. Si hay que hacer, siempre están en la... Si para poner esta sombrero, tú sabes que. Me tienen que dar a parte de las cojas y a poquito también. Mira, vuelvo y te explico, no me meto en política A mí no me olvidan que liberen a nadie si yo no tengo la llave de ninguna cárcel Ni me importa nada de eso, a los que les importa eso son ustedes Yo no tengo absolutamente ningún problema en que me inviten a hablar de política en un programa Espero que me pagues Dime cuál fue la puerta que me abriste tú, la de las mandares con la de la madriguera Si ahora te dependiera de ti me parece que, desde que empezaste a drogarte no existiera Tú eres un canalla, el tipo de las rayas, es que siempre callas y le falla la bandera Tú solo eres otro paella con cien libra de papaya, dice que maestro es que esta vieja tortillera Deseemen en lo más lejanos que hay, a la definición de un caballero Desfajaste con la gente pa' atribuida por dinero, a ser de verdad que tú eres un farandulero Tú te crees que tú eres un monstruo, que tú eres un maestro y que como estás debes tratar del mundo entero Olvídate bailando que si alguien te conoce y te recuerda, solo como la llevo al sombrero Puedes un meta, sin meta, ven con los hombres más no te metas En mi camino nunca te metas, mami, da por tu culo no te metas Tú cantando en un teatro, metes diez que hizo mujer, desde el público mueven las tetas Después te le viraste y cantaste contra de ellos, no fijas más conductas que a ti nadie te respeta Tú quieres que te amen, tú quieres que te aclamen, tú estás acostumbrado a que te la mamen Tú quieres dar y que no te den, yo te voy a dar sin que tú me digas dame Tú eres medallista y finalista, en la competencia de los hombres más infamen Robert Gamme, en la escuela quizás, pero en la calle no pasa el examen Amen, 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 Amen Esta puta se murió en el instante, ella se amarró en la línea de mi tren Viejo te doy un carehuante, vete a grabar pa' Legrin Pido libertad pa' Pante, pa' Koki, pa' Bubito también La boca te huela perico, cotorra cojones no tienes Pa' hablar lo que debes hablar, tú sabes lo que a ti te conviene Caretabla, que tú hablas, esa pajarería en la que tu contra te mente te mantiene Deberías de meterse en la boquita un pene gordo pa' ver si con esos nenes aunque sea te entretienes Y a tu no eres un muchacho porque sigues tan borracho, de verdad que tienes que buscar a tu macho Retírate que nadie la agrada en las gradas y te toma tu romance con cacho No tienes despacho, ni estudio, ni casa, ni moto, ni carro Tú lo que tienes es la menos pausa, que se te mezcló con un ataque de estar Yo soy la roca al fin de tu cascada Yo soy un búfalo con su manada Yo soy la pesadilla de tu madrugada La lágrima con sangre en tu almohada Yo soy el pánico de tu mirada Yo soy la muerte de hombre disfrazada Yo soy esa oración endemoniada Que tus sombras repiten cansadas Tú solo eres la yegua del sombrero Yo soy la yegua, la yegua Vamos, tú solo eres la yegua del sombrero De cemento, la yegua, la yegua, tú solo eres la yegua, el sombrero La yegua, de cemento, la yegua, tú solo eres la yegua, el sombrero La yegua, la yegua, vamos Aquí tenemos claro quién eres tú, hay cosas que nunca se olvidan Un día con Canel en el Carlos Mar, al otro con Padre y Vida Tú no estás definida, tú no puedes como un niño suicida Es lo que pidas, sabes que no tengo medida, te fuiste en una bala perdida Di todo lo que tú quieras cada vez que te emborrachas cuando te tomes alguna pastilla Tienes que saber que todo el que se meta con nosotros va a tenerla que mamar de rodillas Tus tiempos sacan una tortilla, de aquí la cosa no es sencilla Debo dar con la hebilla, quítate del medio que este año le imprimina las millas Te cerraron las puertas por todas partes y te montaste la canción pa' limpiarte Tú eres un viejo, un mojonero, un farandulero y en la calle te conocen por la yegua del sombrero Vengo, no me contengo, sabes que tengo, tus conceptos son de papel Vivo, libre y sostengo, cada palabra a mí no me importa ser cruel Sé que puedes irte a La Habana, como si nada, pon las cosas sobre el mantel Es tu famiguito que en Cuba, son los cinco que los hijos de Fidel Presión, tensión, cuestión, fagas son los tuyos, llama la atención Tienes que sacar el cartón, ¿cuál es tu pasión? Men, dime cuál es tu intención Tú no tienes nada de maestro, yo te demuestro que antes son la menstruación Puede que haya ido a la escuela, pero pa' pegarte tuviste que hacer reggaetón Hola, otra vez vine a desconectarte en la consola Vas a tener que tirarnos con una pistola Te vas a cagar arriba si ganas otra ola Tú no vales ni un dólar Tú eres medio pinguero, medio borracho, medio salsero Medio comunista, medio repartero Medio come pinga, medio pendenciero Tú eres ratero, cantor mierdero Sabe que te tiene a despero Soy sincero, en el mundo entero Tú eres la yegua del sombrero Me toca a mí O de deserme en vieja tortillera Nemeja por la calle, nemeja por la acera Nemeja pa' tu madre, nemeja pa' cualquiera Nemeja pa' los castros, no toquen mi bandera Nemeja pa' deserme en palito tendedera ¿Acería el background? Ya, fíjate eso, nosotros nos matamos Así es, ustedes me tienen una envidia mía de pinga Yo ¿Por qué? Ajá Gracias.